El día enseñó a compartir con los demás Las cosas de cada día que nos dan felicidad Una flor, una mirada, un amor, una amistad O tan solo una sonrisa para alguien en soledad María madre, María mija Sos el sol que ilumina el camino hacia Dios María joven, Virgen María Está siempre a mi lado Ayudándome en la vida Compartiendo mi tristeza Y también mis alegrías María es la imagen a quien yo puedo imitar Y pensar en los defectos que luego debo cambiar Para estar con Cristo joven y verlo en los demás Y vivir con alegría Transmitirla a los demás María madre, María mija Sos el sol que ilumina el camino hacia Dios María joven, Virgen María Está siempre a mi lado Ayudándome en la vida Compartiendo mis tristezas Y también mis alegrías María nos enseña un compromiso de verdad Con más fuerzas y alegría Con más fuerzas y alegrías No mirando para atrás Abrir los ojos al mundo Y gritar a toda voz Que somos todos hermanos En María y en Jesús María madre, María mija Sos el sol que ilumina el camino hacia Dios María joven, Virgen María Está siempre a mi lado Ayudándome en la vida Compartiendo mis tristezas Y también mis alegrías